Cómo están mis amigos de espuelas y caballos, pues bueno ahora sí que estamos acá en el lienzo charro que está por acá, pueden ver ya en el lienzo charro Las Norias, aquí en el Quelital, municipio de Guadalcázar, San Luis Potosí, muy contentos de estar por acá en este municipio, en este estado y muchas gracias ahí con mi compadre Mike que fue el que por ahí nos contactó por acá con nuestro compadrito Daniel Castillo y bueno aquí venimos con mucho gusto a grabar este bonito jaripeo, esperemos lo disfruten, espuelas y caballos, un saludo para toda la raza de Houston, de Texas, a todos los seguidores por ahí, muchísimas gracias y aquí andamos echándole ganas, Dios me lo bendiga y ya re porque nos alcanzan. Bueno aquí ya estamos ahora sí lo que es parte del escenario, un bonito escenario a lo que se ve aquí, bueno este del grupo innegable, aquí con la raza compadrito, ya listos para lo que es la presentación, grupo innegable compadre, que bonito escenario por ahí este, pues va a estar y ahora sí que se va a poner buena esta cosa, aquí vamos en los preparativos y bueno aquí la raza echándole como siempre ganas. Compadritos, ya mero instalando ahí lo que les toca a ustedes la parte un poco difícil pero para que la raza se quede contenta con un buen escenario y bueno aquí poniendo las bocinas, ya están casi todas las luces puestas y bueno aquí donde va a ser lo que es, allá también por allá están poniendo lo que es el cajón de los toros y bueno ya estamos aquí en el lienzo las norias. Bueno aquí ya estamos con los compadritos ya alistando los cajones, que se ve que no está nada livianito ya el cajón, pero ya no hay aquí alistando todo para que, para que al rato disfrutar de un bonito jaripeo en este bonito lienzo. ¿Qué ganarías compadrito? ¿Qué ganarías? ¿De posal? ¿De posal? ¿De dónde mero? De cerritos. Cerritos, ándele. ¿Qué ganarías compadre? Sí. Siempre reconocer al staff y siempre diré que chingar madre todo esto en serio Pero bueno, acá quien pone su granito de arena, acá quien toca trabajar de diferentes formas Y bueno, aquí está, ahora sí ya, el bonito escenario, ahora están levantando y bueno, aquí disfrutando en el lienzo las norias Ya casi bajando todos los ganaderos, sus toros, pares de ganaderías y bueno ya, el solecito va a estar bueno Y hoy sí como está vacío, al rato vamos a grabarlo todo lleno Aquí estamos por Espelas y Caballos, Dios me los bendiga y arre porque nos alcanza Quinta San Jorge Ubicado en Tula, Tamaulipas Reservaciones, 832-32-606-99 Cuenta con cómodas habitaciones para que puedas descansar También cuenta con salón para tus eventos sociales Tula, Tamaulipas, Quinta San Jorge Lienzo y Charro y Pista Cruces de Tula, Tamaulipas Próximamente Carrera de Caballos Lienzo y Charro y Pista Cruces de Tula, Tamaulipas Lienzo y Charro y Pista Cruces de Tula, Tamaulipas Lienzo y Charro y Pista Cruces de Tuna, Tamaulipas Lienzo y Charro y Pista Cruces de Tamaulipas Lienzo y Charro y Pista Cruces de Tuna, Tamaulipas Ah, es cerrito, salale. ¿Ya llegó la vaina? Ahí está. Sí. Eso, arre, porque nos alcanza. Sirnos, arre, porque nos alcanza. Con su bendición Hijo y suelte en tus manos Tu milagro es generoso Yo volveré hasta el otro año Por no ser tan encargoso Gracias por lo que me has dado Y por ser tan milagroso ¡Ánimo compadre! Los que el día de hoy estarán presentando Actuidad y talento para dar paso A la emoción, grandes amigos Con todo respeto y si les parece bien Acompáñenos al momento sublime del Jánice Gracias Dios Padre, todo poderoso Por dejarnos ser vaqueros Y dejarnos decidir y llevar botas y sofrer Señor, los clientes no te vienen Que se rompan los demás de lo imposible Ni mucho menos, valores esenciales Únicamente que nunca los abandones En los momentos de peligro Cuando demuestran sus destrezas En los lombos del mejor oro El más reparador Y poder jinetear por esta vida La que tú has decidido que yo llevo Señor, dale la fuerza, la habilidad y la detreza A los fallazos Y a los lanzadores del caballo Para que puedan hacernos el kit Que salve nuestras vidas Y después tú les permitas Poder salvarnos Protege siempre a los cajoneros A los amigos ganaderos A todo este público hermoso Que siempre, fielmente nos acompaña Y a todos los que participamos Haciendo posible esta gran fiesta Fiesta en la que tú eres Te he invitado de nuevo Y así, cuando llegue el último gran jaripeo de lujo Nos llames a realizar una bonda especial Ante tu inapresencia Allá Donde las praderas son siempre verdes Y en hoja pura y cristalina Cuando tú nos digas paz Tu boleto de entrada ya lo he pagado Al saber que así se hace Tu santa voluntad Señor Porque esa no sea la última tarde en nuestras vidas Ni mucho menos la última tarde de un jaripeo Amén Ahí es el aplauso, sí señor Y así estábamos dando inicio hoy El del Kelital Mis amigos Le soltamos a la música Y se viene una vuelta Completita al ruedo El nivel que ya camina Y que ya Prepara hoy Desde el riesgo Las novias Del Kelital De Guadalajara Otra vez Otra vez Se logra conjuntar La belleza De estas guapas damas A la ventía En estos guerreros De los ruedos Hoy decididos A triunfar Hoy decididos A destacar Y sobre todo También alegrinos Amigos de al caballo Hoy en cada uno De estos componentes Es el engranaje Que mueve La maquinaria Perfecta Llamada Aripés Dios Felicidad De todo Gracias a usted Amable aficionado Que hoy nos acompañen Por lo que dicen Los que saben Que sin toros Y que sin quinetes No es jaripeo Pero también Esa ciudad No tendría Ni siquiera razón De ser Y usted Amable aficionado Que aquí A través de la tarde Nos dejará De la tarde Música Don Pepe Botas, donde puedes encontrar Venta de sombreros, tejanas, botas vaqueras de rodeo y de trabajo Para dama y caballero, con calidad de exportación Por Don Pepe Botas, recuerda seguir su página de Facebook Don Pepe Botas Clínica Veterinaria Pabón, te ofrece servicios a pequeñas especies Consultas, hospitalización, estética canina y felina Vacunas, desparasitación, baños, hemogramas Ubicada en el 27 de Rosabal, número 1097 esquina Colonia Lázaro Cárdenas Calidad garantizada y atendidos por su propietario Médico Veterinario Eleuterio Pabón Clínica Veterinaria Pabón Música Está listo, mueve el cerrado ¡A la cuenta! Lo tenemos, sí, señor, mira lo más De toro que maté altísimo Os piones, esa base, esa y ven En el reparo, Lito Rodríguez lo está dominando Autoriza lazo, y a caballo Se hace el que va a llegar Aunque el reparo se hacía adelante El pionero Trae mucha fuerza Y pero, a la hijo de a caballo Con su lazo Ya perdió Un cuero cuerno Tiene un lazo de refuerzo Que traccionará Las nublas en frente Que venga un lanzo Hoy está listo Ahora la fuerza se abre Lo que queremos Trabajar la barra de cerillo El otro que le cae Era movimiento Circulado Se llama Maduro Y lo trae entre posadas Y se mira bien tranquilo Trabajando Deje clave Dejelea Movimiento Hay una tensa Se clave Dejele ¡Esa es animal! ¡Esa es! ¡Así se baja el arco! ¡A lazo de tejida Dejelea 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 Y que se viene el agua compadre Después de que se viene un agüita Pues aquí están checando los caballos El payaso A ver si de casualidad no está Se puede trabajar así Y bueno Al parecer sí Sí se va a poder Y vamos a continuar aquí Con lo que son las montas Hasta la tarde Y eso no lo entiendo yo Si tu brazo no me espera No voy a llorar de yo Por fortuna se perder La madre cuando se fue Pensaba que voy a hacer Me ha lastimado su amor Me ha lastimado su amor Para unos Está la puerta abierta Con lo que se le atora Ahí está la salida Se los decía Montoro Portito Este trocador Agarre se viene A participación El quinete Se llama Ratona Ahí anda En la pelea Sobre el quinete Se ve fácil Pero está bien complicado Amigos Aquí saludando al compa Rogelio Este La parte promocional Que ha rechado el 100% Y pues aquí estamos Este Es tanto Salud Salud Para todos Los que no pudieron Me llaman Que le haya El saludo De la gente Que le haya Llega De Texas A la gente Que le murió Les enviamos Un saludo Bien bonito Gracias Y arriba Nos alcanzará Gracias 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 Cuadra los cascabeles que ofrece maquilas con sus sementales que aparecen en pantalla Compra y venta de caballos finos Ventas de pacas de la mejor calidad todo el año También cuenta con venta de puercos de la mejor genética Encuadra los cascabeles serás atendido por Beto Acevedo ubicado en Abasolo, Tamaulipas Encuadra los cascabeles serás atendido por Beto Acevedo ubicado en Abasolo, Tamaulipas Encuadra los cascabeles serás atendido por Beto Acevedo ubicado en Abasolo, Tamaulipas ¿Cómo están mis amigos? Estamos aquí en el Liento Charro, Las Norias Aquí del Kelital de San Luis Potosí Muy contentos de estar por aquí, volvimos a agradecer a mi compadito May Ahí de Houston, a toda la raza de Texas, un saludote Por acá hay varios ejemplares de 6 ganaderías que vinieron Que por ahí vamos a estar pasando los nombres Y bueno, esperemos estar disfrutando de este bonito felipeo Aquí en el Liento Charro, Las Norias ¡Arrebo nos alcanza! ¡Arrebo nos alcanza! en la selección del infierno rancho en el crevo la vida ¡Vuelta! Ahí está que es salir el toro el jinete pelea y pelea y apunta chichu a los amunacollos de luna está vencimiento bien en este punto hay dinero con las dos al viento así le trabaja a ser el superior ahí manténgase el toro el toro que trae movimiento el trabaja le empieza a minorar Coyo de Tula autoriza lazo a ver los primeros cabezales para este jinete la monta mucho muy buena que gana los lazos ahí manténgase hacia el frente y en dos direcciones Coyo de Tula lo estás dominando y te le estás quedando todo esa moral le damos ¡Vuelta el aplauso! ¡Sí señor! ¡Esta la damos por buena! ¡El dedo! ¡Suscríbete! 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 ¡El toro de pañal jilete! ¡Ahí está el traseo! ¡Manténgase el trabajo que lo permite! ¡La monta es la punta! ¡El derecho también va a ser san peor! ¡El genera y la aguante son los plegones en el traseo! ¡El derecho no va a ser hecho! ¡Ahí se autoriza lazo! ¡A que toroazo! ¡A que jilete! ¡Sí señor! ¡A la pura rueda solito! ¡A la pura rueda no olvidaste! ¡El camino de esta perro! ¡Los asariens de naranjo! ¡Sí señor! ¡Cuidado que la voz se te aplauso! ¡Oye salizo! ¡Se viene la monta! ¡Se roja sobre la puerta! ¡A los tenemos! ¡Toro cuartito! ¡Liberito lo lleva bien! ¡Aquí está el alma! ¡Mamá un rostivero! ¡Oh! ¡Los coreanos se defienden! ¡El pescadete bordo! ¡A bien agarrado! ¡Ay manténgase! ¡La monta también está muy buena! ¡Se levanta el toro! ¡Se levanta el jilete! ¡Ay! ¡Están buenas participaciones de hoy! ¡Sabe los pequeños policiales! ¡De acá de la venta baja! ¡Mamá un rostivero! ¡Sabe que los quiero gasto! ¡Ahí va desde el primero! ¡El brazo más de refuerzo! ¡Encontramos! ¡Digo de caballo! ¡Y ahí está el ser limón! ¡Se le damos! ¡Fuerza de los clases! ¡Ciento cincuenta y tres! ¡Uno cinco tres! ¡Colora agarranjado! ¡Búsquelo señor! ¡Porque se va a llevar este paquetazo! ¡A ver qué digo yo! ¡Todos eh! ¡Pues es parte de los piques de venta! ¡Siguito o no! ¡Ahí lo va compadrito! ¡Se lo hacemos en breve! ¡Gracias! ¡A todo el ambiente que hoy nos está acompañando! ¡Que está cooperando! ¡Y yo también! ¡Ese aquí está presente! ¡Tenemos más rivales! ¡O sea, gracias a la gente! ¡La comisión organizadora! ¡A la comisión organizadora! ¡Vamos! ¡A la comisión organizadora! ¡Vamos! 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 Número 157, color verde, a visitar a los premios. Número 157, color verde, tiene el premio, déjese de ir. En mi camión esta ropa recorro la carretera. Ya voy llegando a Rallón, a ese de B de bailea. Pásale por Vigua, donde hay mujeres muy bellas. Se viene la monta, vamos a reunir esta fruta perrona. Y yo voy echando unas líneas. Las cubas son peligrosas, voy pasando ya también. Ya se viene salvado, hay muchas ruedas frías. Voy a subir ya, pasando el rancho de puente. Y ahora en la carretera, queda por rumba también. En esa puerta de santo, acompaño a hombres valientes. Ese rancho en peligroso, me trae bonito recuerdo. Y ahora se murra de calizo, rey de oro, se llama la fiera. Y hay que comérselo, hay que dominarlo. ¡Fuerza! Ahí está la salida, reparo circular. Quidente Celadella cayó. Le damos fuerte el aplauso, sí señor. Ahorita venida, para atrás, tierras me voy. Hay que andar en la carta, diciéndote dónde estoy. Hay que andar en la carta, diciéndote dónde estoy. Para llevarte conmigo, remate los matro de ti. Ahí está donde te lo da, donde te lo da Ay, hoy ya me despido, ya me voy a volver El cabal que te digo, que tu cojo te confío Ay, hoy ya me despido, ya me voy a volver El cabal que te digo, que tu cojo te confío Ay, hoy ya me despido, ya me voy a volver Ahí lo tenemos en plena, pelea todo Está en reparo ya, pero le siente y se le tiene mal verde El de Mezquite, el lado contrario, nada Y como cree que viene Estamos trabajando este pueblo rato Este se llama el karma y lo trabaja Bruno Martínez Y nomás agarrando le viene el corte al reparo al jinete Y ya cayó ¡Gracias! 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 pendiente ahora suena el cerrojo abre la puerta, ahí está 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 ahí ahí está ahí está ahí está ahí ahí está ahí está ahí está ahí ahí está ahí ahí está 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 ahí está